La luna no es verdad, pero mi venta es mi puerta Mi venta solo es paulina Porque si grande la historia, yo me quedo por la fría Eso es el ritmo de la vuelta, con que su novia se te voló Por mi vida, con la tierra, con la vida, con la vida Y con la vida, con la vida, con la vida Y con la vida, con la vida, con la vida Unibasalzacilla no estoy en venta, que esto es su basta. Una prima historia, una prima salsacilla no estoy en venta, que esto es su basta. Discríbete al canal en su canal, sin playerismo. Pero no estoy en venta, que esto es su basta. Y recuerdo que esperaba que no pierdo todo el día, no estoy en venta. ¡Suscríbete al canal!